DIÓGENES MODERNO Autor, Dan Dan Capítulo 2 Tales dice que no existe diferencia entre la vida y la muerte. ¿Por qué no te mueres entonces? Porque no hay diferencia ninguna. En mi tiempo pude ver a Hefesto construir catedrales industriales en mis narices. Parece que Diógenes el Cínico cavó un subterráneo debajo de su barril. Genofonte en Anabasis cuenta que en la región de Cappadocia había una ciudad oculta, pero esto para el caso es exagerar mucho. Se había mudado a Corinto porque consideró que, siendo él un curador de estupideces, habría de ser más útil entre la multitud que acudía a este puerto. Pero no salió en todo el día. Debió de haber ordenado todos sus papeles. Había anotado en su agenda visitar el gimnasio de Antístenes Sinosargo porque estaba un poco gordo. Sinosargo o Perro Blanco es un arrabal de Atenas a unos 80 kilómetros de Corinto. Y ni se enteró de que hoy los augures habían pronosticado grandes terremotos en China al advertir ellos que los elefantes y las tortugas peregrinaban hacia el interior de los bosques y las truchas, en lugar de subir por las pendientes, bajaban precipitadamente a los océanos. Los adivinos dicen que estos desequilibrios naturales ocurren por la maldad del hombre y porque Zeus está, por cierto, enojado y envía huracanes, ciclones y tifones. Cuando los hombres menosprecian las leyes de Júpiter y su presencia. Cuando violan la justicia en las plazas públicas y la hacen esclava de sus pasiones, el dios irritado desencadena las tempestades que hacen gemir la tierra. Se desbordan los ríos, ministros de su cólera. Los torrentes arrastran montañas, árboles, rocas. Y los campos del labrador no son más que miseria y desolación. Dijo Homero, ¿acaso también iracundo por el chichón que le había producido la litografía? Plano de detalle. ¿Pero qué busco? ¿La linterna, el hombre o mis propios ojos? Antes de encontrar al hombre hay que escribir el primer libro. Desde adentro del barril se oían maldiciones en lengua tal vez aramea, porque a Diógenes se le caían, furiosamente, las tablillas en su afán de seleccionarlas o porque no las hallaba. Y en estos menesteres ni oyó el noticiario La Voz Elena. Un rapsoda o juglar flanqueado por los saltos de dos acróbatas y él haciendo malabares con unas zanahorias y gritando con un parlante. Los nuevos nominados a los premios Olimpiadas 110 del año 338. Barrido del personaje Diógenes hacia el anunciante y los gimnastas. Plano de detalle, la boca y la lengua de este. Y en plano contrapicado, las arrojadas volteretas. Salto en largo, Hierón, Copa y Laurel. Jabalina, Hércules, Copa y Laurel. Carrera a pie 100 metros, Pélox, Copa y Laurel. Carrera de resistencia, Enómanos, Copa y Laurel. Carrera en carro, Alcibiades, Copa y Laurel. Carrera a caballo, Arquéalo, Copa y Laurel. Ajedrez, Pericles, Copa y Laurel. Tragedia, Sófocles, Copa y Laurel. Comedia, Aristófanes, Copa y Laurel. Lucha grecorromana, Alejandro, Copa y Laurel. ¿Se imaginan el gran revuelo de las delegaciones con sus estandartes que habían arribado desde las colonias de España, de las costas del Mar Negro y hasta de África, todos griegos o queriendo serlo para poder participar? Escena que muestra a las barras que ingresan percutiendo con ritmos de carnaval sus bombos y patichos. ¿Se imaginan a Alejandro de Macedonia y sus enormes ojos brillosos como si mirara un cebo exquisito, con la posibilidad de correr, pelear o arrojar sus saetas y sentir que las muchedumbres lo aclaman? ¿Y al corega preparando los choripanes para los espectadores? Pero Diógenes era ajeno a estos aromas sabrosos y a la gran movilización de gentes y de ánimos. Plano de conjunto Unas veinticinco coristas, atrás de unos arbustos, espiaban la tabla que había colocado para cerrar la entrada de su escondite y cantaban su tragedia vocalizando sus lamentos A, E, I, O, U, abiertas y cerradas, cortas y largas, alternándolos con gritos de júbilo, casi al límite del paroxismo. Porque ahora Diógenes representaba al hombre famoso, a un orfeo o cantante cualquiera, y llegaban a adorarlo, a apasionarse hasta por su sombra y por su sonrisa gardeliana. Diógenes solo abrió la tabla, la puerta, a un hombre misterioso que llegó a ser el comerciante Euxenos, pero no lo dejó entrar. No hubiesen cabido los dos adentro del barril. Hablaron bajo el dintel unas ramas de acacia en flor. Campo y contracampo. Aquí has venido, dilo pronto y márchate. Diógenes te necesito, pero no te pido ni un níquel, ni un persa, ni un lidio. Te escucho, y no me hables de monedas, que de ellas distingo las verdaderas de las falsas. Quiero que seas mi socio para la venta de Chemén, que hoy es un boom y tú serás la cara o el símbolo de la empresa. ¿Estáis del coco? ¿No sabéis que pesa sobre mí la espada de Damocles? Acepta, y en regalías recibirás los dividendos. Haz lo que quieras. Y dirigiéndose al interior de su morada, dio un portazo. Te llenaré de oro y ampliaremos con la producción de yogurt. Simultáneamente, las mujeres coristas de unos 30 a 45 años de edad, profirieron sus gritos histéricos a E.I.O.U. Y vaya casualidad, el del altoparlante proseguía. Lanzamiento de disco, y fitos, copa y laurel. Flecha al blanco, odiseo, copa y laurel. Juegos de ingenio, deseo, copa y laurel. Oratoria, celón de Elea, copa y laurel. Planeador, dédalo, copa y laurel. Tejido en tapiz, aracne, copa y laurel. Funambulismo, petrú, copa y laurel. La entrega de premios, los laureles y las piedras, y las copas de plata, y el aceite de oliva para la ensalada, de por vida, se entrometió la acróbata en medio de su salto. En el anfiteatro de Atenas, mañana a las 20 del Clepsidra de Platón. Reserve su pasaje y lleve antorchas. Un minuto de silencio por Filipides, y otro por Leandro, y otro más por Ícaro. ¡No falte! ¡Bah! ¡Patapúfete! ¡No hay ping-pong! Gritó Diógenes desde adentro, y un monstruo del cielo, un meteoro o estrella fugaz, o un dragón, la señal terrible, cayó sobre los montes del Peroponeso, la cadena del Olimpo. Pero Diógenes vaciló un poco, porque a él le gustaba el yogurt. ¡Mmm! ¡Qué bólidos! ¡Tampoco hay Snowball Cross! ¡Hacia allá vamos! Sobrevolando el mar Egeo, en curvilínea parábola, hacia la Plaza Esparta, junto con nuestro corresponsal. El arrebatado oleaje desmorona los castillos, que los chicos construyen en la arena. Plano picado. El discurso de Zenón de Elea continuaba, previa solicitud de un cántaro de agua. Un niño que lo sujetaba del brazo, y que le había colmado la paciencia, al final se disculpó con el sabio, brindándole una copa rebosante del preciado y cristalino líquido, justo cuando ya no le quedaban salivas, ni fuerzas para seguir. Primer plano. El Minotauro está en el centro del laberinto. Esto es solo una metonimia, una sinéctoque, o una metáfora. Y como Dédalo e Ícaro, ¿de qué escapamos nosotros? ¿De situaciones familiares? ¿Nos angustia el fin de año, la Navidad, fiestas repletas de emociones a las que no podemos discernir? Sí, podemos vivir adentro de un laberinto, pero con una guía y una luz, con un hilo de Ariadna, con un teseo en el alma. La gente asentía, un soldado lloraba. La Academia de Platón y los peripatéticos de Aristóteles, y los maestros a domicilio, no pueden reproducir las situaciones de injusticia. El filósofo deberá oír más que hablar, porque así como hay un arte del buen hablar, hay también un arte del buen oír. ¿Eh? ¿De Mósteres? ¿Y qué es más importante? ¿El contenido de mi planificación? ¿O la vida? ¿La tremenda tragedia que cantan las coristas acerca de alguno, o de muchos que no mueren? ¿O acaso no veis que morimos gradual y lentamente? ¿No veis que la vida de Diógenes es un ejemplo de ello? ¿O de Sócrates, que ya no está con nosotros? ¿O de Edipo? Pobre Edipo, se hubiera ido a vagar por ahí sin culpa, y no se hubiese quitado los ojos. Dijo un cínico, plano general. ¡Pero Edipo era un corrupto! Hasta Aristóteles y Anaxágoras fueron expatriados, y no se entiende por qué. ¿Cómo? ¿Desconoces que el rey Filipo era el protector de Aristóteles, y a la vez el enemigo de Atenas? ¡Un día de vida es un día más! ¡Además de un día menos! ¡Sobre todo! En eso, Dédalo se precipitó desde el firmamento y preguntó, ¿No vieron a mi hijo Ícaro? Y mientras se limpiaba de su espalda la cera y las plumas, se sentó para escuchar. El chico le sirvió una copa de agua. ¡No me interrumpan, por favor, please! Dijo Zenón. ¡Hola, Dédalo! Y a veces la vida de uno de ellos rige o concentra toda la enseñanza. Conservar la sensibilidad, ayudar a pensar, conocer la esencia. ¿No somos nosotros los griegos los fundadores de la filosofía y por ende de la democracia? Construir la personalidad, dialogar y debatir no solo las ideas, sino el destino, un plan de vida. Plano de conjunto. ¿Esto no es profano? Todos se miraron entre sí. ¿Y los dioses? Claro. Escuchen, el que quiera oír que oiga. El filósofo es un revolucionario. El filósofo puede contribuir a esta tarea de reproducir esa misma sensibilidad en la situación hogareña. El niño terminará por educar al adulto. Acarició los cabellos del chico con el cántaro. Y en cualquier orden social, el niño crece en las instituciones, en el areópago, en el ágora, en el teatro, en la ciudad, en la acrópolis. Y cambia el medio, infunde honor, respeto, amor, servicio. Y a la inversa, cuando veáis a un adulto, intentad imaginarlo en tiempos de su niñez. Espera, espera. ¿Tú dices que un niño nos profetizará o nos enseñará? ¿Acaso esto no es ridículo? Parece que tú te propones ser cómico. Ni las plantas ni los animales son jamás ridículos. Y según Aristóteles, lo ridículo es una cosa defectuosa o deforme con la cual no anda asociado el dolor ni ningún mal. Y parece que tú has llegado a ese grado. ¿Le preguntarás a un pibe cuándo Santa Fe se hará doble mano? Figúrate un asno caminar erguido por un elegante paseo o correr en pos de ebriosos caballos queriendo superarlos. E imagina a un niño en el aerópago interrumpiendo pericles. Al punto sentimos la impresión de lo ridículo. Precisamente por eso hay quien define lo caricaturesco y burlesco como una especie de contradicción entre la forma y el fondo. Es el estilo que te caracteriza, Zenón. Al final, ¿no te sientes como una burra que habla al pensar que un niño nos educará? Zeus podrá hacer hablar a las rocas y a él le place como ya vea la asna de Balaam, una bestia que además sabía contar. Lean números, capítulo 22. Gracias, mister. Y asoció el orador. Quizá yo también hable en nombre de Zeus en esta hora. Y te diré más. Aunque te parezca absurdo ratificando mis dichos anteriores, el hombre alcanza su paz personal cuando perdona. No importa que alguien le pida perdón a él. El hombre alcanza la paz de su conciencia y qué mayor bien que la paz. Si sí es mi lógica, lo entenderás. Es como un niño, aquel que vive en paz verdadera, libre de resentimientos. Por ello, el filósofo instruye a la juventud. Y la juventud educa en cada casa. Pronto, el mundo gira hacia otra dirección. No olviden que Ptolomeo ya descubrió la redondez de la tierra, que es como una bola de billar. Y que Anaxágoras definió el sol como una masa de metal incandescente. De lo contrario, el minotauro nos acechará. Aquí está Dédalo, que lo atestigua sin su hijo Ícaro. Que se estrelló contra el océano porque pretendió volar más alto del olvido o porque no sabía dónde iba. Y no conoció el nivel adecuado de su vida. Esto me lo enseñó Séneca. Y nos convertiremos en minotauros. Es decir, trataremos de escapar de nosotros mismos. Y por esta causa, un minotauro carcomerá mi corazón por siempre. Dijo Dédalo. Zenón apoyó su mano piadosa en el hombro de Dédalo y completó. Y del laberinto del que jamás saldré. Por lo demás, como afirmáramos al principio, si vamos a vivir en un laberinto, rodeémonos de cosas buenas. En un laberinto de flores y de vegetación. De buenas amistades. Adornemos el corazón de gestos y obras de bondad para nuestro prójimo. ¿Qué podemos hacer para embellecer a Atenas? La plaza, la cerca, el árbol del camino, el espacio donde hacemos acrobacias o competencias de carrera. La academia donde nos preparamos para algún servicio social. La artesanía, el oficio, la zapatería, el pugilato, las matemáticas, la política, la música, la gimnasia, el pancrasio. Construyamos. Impongamos una meta clara, útil y salgamos del laberinto. Escapemos del monstruo minotauro. Campo y contracampo, luego travelín. Muy buen discurso, ¡bravo! Parece que has leído la república de Platón y también los seres imaginarios. ¿Y por qué tienes el jardín de tu casa con pastizales tan altos como tu estatura? En tanto, el público se dispersaba. Gracias por recordármelo. En verdad, un gran pesar agobiaba mi alma. Tus cabellos parecen trenzas enmarañadas. ¿Una vacante te propuso matrimonio? No, no. Tú sabes que ninguna mujer congeniaría conmigo. Por las aporías que inventé, ¿quién podría sembrar sino yo que lo que se mueve ni se mueve en el lugar que está ni en aquel en el que no está? ¿No estamos caminando ahora? Ya se habían quedado solos. Zenón le había indicado al niño que devolviera la jarra a su madre. Aunque sé que a Diógenes no le importa, su situación me desvelaba. ¿Y qué es de él ahora? ¿Oíste hablar del chemén o heno griego y de las compañías mundiales? Sí, del chemén sí. Les damos a nuestros hijos y a las madres embarazadas, además de una buena porción de trigo y de leche, de huevos y de miel, y dulce de quinotos, y aloe para purificar la sangre. ¿Oíste hablar de los recitales? Sí, los que se preparan en Atenas. ¿Y de los teatros ambulantes, los circos, y de los maestros asalariados, y de un filósofo de la gran corte de Alejandro, del escribiente de las cartas reales, y del hombre más rico de la tierra? Bueno, nada de ello tienta a Diógenes. No se entiende cómo un hombre pueda recortarse tanto. Recuerda que un día Diógenes se sacudió el polvo de su túnica al cruzarse con Aristóteles en la plaza, y éste le expetó afectación. Y otra vuelta, hasta Platón le hizo notar, por los huecos de tu manto, observo tu vanidad. Cuando Diógenes, que era un invitado en su casa, pisoteaba en la hermosa alfombra de su living, ¿cuánto fasto manifestáis queriendo no parecer fastuoso? Lo acusó Platón. Y años antes, Sócrates había incriminado al maestro de Diógenes, Antístenes, cuando éste doblaba su capa para que luciera más vistosa. Veo que buscáis la vana gloria. ¿Ese mismo Antístenes que, al ver a Diógenes en su gimnasio, intentó ausentarlo inútilmente a golpes de bastón? Soportándolos, encorvado, Diógenes le pedía, enséñame, enséñame. Exacto, aunque luego lo admitió, ¿sabías? Y tanto él como Diógenes, que insólito, no pudieron responderles nada en cada una de esas ocasiones a Sócrates, a Platón y a Aristóteles. Y seamos justos, Antístenes y Diógenes no estaban entre los top ten de la moda, ni en la alta costura. Bueno, sí, a la colección de Giordano o de Pancho Dotto, ellos la hubiesen largado por un tubo. Pero, salvo esa intendible preocupación, aunque mínima, por mostrarse presentables, puede haber alguien en el mundo tan desprendido y desapegado como Diógenes. Lo único que mejoró fue su palio, duplicó su prenda exterior para taparse cuando dormía y soportar así de noche el frío ártico. Yo sí entiendo este raro altruismo, Zenón. Un hombre busca su paz, que es lo que más ama, y no se reduce, sino que se agiganta. La gran mayoría persigue metas que terminan esclavizándolos, sea el poder, sea la fama, sean las riquezas, sea un simple sueño. Todos buscamos un sentido, pero Diógenes es un perro verde. Seguro que sí. Por eso creo que tú convendrás conmigo en que será un error buscarles alguna moralidad o algún mensaje trascendente a todos sus gestos y decisiones. Porque quizás sea un simple ser que perdió la razón después de que la empresa con su padre se derrumbara, según los rumores. Diógenes se vio obligado a abandonar Sínope, porque, junto con su padre, fueron a consultar al oráculo de Delfos y recibieron el enigmático consejo de invalidar la moneda que ellos acuñaban. ¿Falsificarla? ¿Modificar las leyes de cambio? ¿Transmutar los valores? Diógenes no quiso elegir entre estas tres opciones, y su padre Isésias tampoco entendió mucho que debía hacer, por lo que se lanzaron decididos a estropearlas con un punzón. Por esta causa, el padre fue encarcelado y Diógenes tuvo que huir, o bien fue exiliado, recibiendo el mote de Sócrates Loco. ¡Loco! ¿No habrían profetizado una moneda fuerte europeo-asiática con el rostro retratado de Alejandro? Lysipo lo había esculpido en un plato de arcilla, Alejandro con sus cabellos ceñidos por una corona. Pero protógenes y fidias competían con Lysipo, decían que el arito en la oreja lo hacía más guapo. Pero yo, por cierto, intuyo más, y no deseo entrar en esas conjeturas propias de la farándula, ni lo menoscabo o descalifico tampoco por aquella anécdota del punzón, que también perfila su actitud severa y crítica de las rutinas sociales. No le atribuyo a la arrojada hipótesis de que hubiese deseado privatizar la casa de la moneda. Creo, más bien, que Diógenes se ha instalado allá en la eternidad del tiempo, y que nos mira del otro lado invitándonos a pasar entre la niebla, esa frontera... ¿El Hades? ¡Cállate! Alguien podrá suponer que conocemos la biografía de ficción. Este es el tema de otro capítulo. Sigo insistiendo en que deberemos dejar en libertad a esta historia y no sigamos más a Diógenes. ¡Es al niudo! ¿Sabes de la fábula de quién adquirió dos palomas en el mercado? Acompáñame, en tanto que debo comprar carne de corderito y un poco de ajo y de cebollas para condimentarlo. Es nuestra tercera comida del día. ¿Me mostrarás en el mercado todas aquellas bagatelas prescindibles para la vida, como una vez lo hizo Sócrates a sus discípulos? Déjate de bromas. Te invito a una caminata para respirar aire fresco. Hay vientos renovadores. Tú mismo descubres que Diógenes y Sócrates no se distancian demasiado. Aunque el primero siempre dirá que la identidad colectiva y los valores de la civilización son solo apariencia. ¿Conoces o no la alegoría? Vamos, y cuéntala para ver si hago memoria. El hombre liberó a las aves, pero ellas lo siguieron. Asimismo, el personaje Diógenes cobró vida propia y tal vez pronto golpea la puerta de nuestras vidas para decirnos Todavía no he muerto y tengo una anécdota que te hará destardillar de risa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ce usted oiga! Y que ese día llegue pronto, porque me divierte mucho Diógenes. ¿Advertiste cómo nos miraron esas dos muchachas? Parecen Minerva y Elena. Yo compro el vino Dionisius. ¿Vienen? Y compartamos el manjar, ¿de acuerdo? Y a la noche vamos a la entrega de los trofeos en el anfiteatro. Dicen que de postre el corega programó la obra Te Mataré, Diógenes, que es un estreno. ¿Querrás seguramente verla? Hay una sorpresa. Me encantaría, pero atiéndeme bien. Si Diógenes es otra cosa que un hombre, es otra cosa que él mismo, pues es un hombre. Oh, un sofista no es lo que es Diógenes. Es así que Diógenes es hombre, luego un sofista no es hombre. ¿Y con estos sofismas pretendes persuadirme de que tu buen ánimo no decaerá en nuestro paseo? ¿Con quién estás? ¿Con los retóricos o con los dialécticos? Primer plano y luego primerísimo plano. Habla a la cámara. No sé si para bien o para mal, los sofistas terminarán por suplantar a los filósofos y su crítica de los dogmas. ¿Zoom? Y la idea de que la verdad es incompleta y momentánea, cambiante e irrepetible, arreglada según el punto de vista y la subjetividad de cada cual, definirán el racionalismo postmoderno. Che, otra cosa. Hay una fija turfística para la carrera con jinete. Ferénicos, vallo dorado, caballo muy joven y alegremente pícaro, con apodo el lunático, portador de la victoria, con chaquetilla verde y naranja. Lo corre Irineo, le guisamos solo al lunático. El jinete es pacífico como su nombre griego lo indica, y el caballo es más bien un alazán tostado ganador de la palma dorada. Hay movimiento, Zenón, se ve. Yo sé otras fijas, en artes plásticas. Equión, no equino, expone un cuadro. Y en ópides, no enólogo, presenta sus tablas astronómicas. Tormentosa carrera, el rubio Ferénicos, último esfuerzo hasta la meta como el hálito poderoso del Boreas, canta Pindaro. Había una arrumazón en una punta del cielo, pero todo parecía muy normal. Nadie se sobresaltó hasta que una masa negro-grisácea apareció súbitamente. Se llegó a rumorear que eran las cenizas de un volcán en erupción, pero no. De repente, pareció que los envolvía la noche en pleno día. Surgió un viento amenazante, cuyo origen era desconocido. Tal vez, esperaba cerca de todos, detrás de los árboles, en el interior de los espejos de agua, muy quieto, y seguramente estaría agazapado y presto a recibir la orden de la nube terrible, el mandato que ya había sido impartido. Tintineaban las campanitas colgadas de los árboles, codificando un mensaje atroz. Entonces, los ciudadanos cerraban apresurados las ventanas, debían trabar también las puertas, pero muchos aún esperaban. Las losas y lajas de los tejados se movían, y comenzaron a caer gotas muy aisladas, consistentes como yemas de huevos, como si, inquietas, espontáneas, se negaran a precipitarse con todo el resto del caudal suspendido por encima de los noarrones. Los más precavidos podían percibir, a través de estrechas aberturas de las ventanas, a toda la vegetación sacudirse violentamente. Parecía, en instantes, que la lluvia amagaba desplomarse, pero se contenía, se reservaba, cesaba. El cielo quería desahogarse, pero no lo hacía. Eso hacía suponer que había una gran furia mezclada con pena en el corazón de Zeus, y todos atendían y esperaban temerosos el momento de la irrupción. Pronto se manifestó la lluvia, no con su pleno poder, pero sí algo constante. Comenzaron a resbalar por las canaletas de los tejados, hilos de agua mezclada con nieve, y a golpear secamente trozos de hielo, bombas de agua contra las baldosas de los patios. Los portones intentaban abrirse, parecían sufrir y transpirar copiosamente. Pero todavía, la lluvia no se adecuaba a la fiereza del cielo, y otra vez se detenía junto al viento. Esperaban, grandes y chicos, mujeres y hombres, que se desencadenara la tormenta, pero esta no quería entrar en escena por ahora. No vieron el relámpago, resonó el trueno, quedaron expectantes, y reinó el silencio. Mientras la voz del cielo seguía atemorizando sus oídos, y lentamente la tormenta se replegó a la cordillera norte, su trinchera donde redoblaría su potencia, al tiempo que la gente, cándida, festejaba saliendo a las calles, a seguir su rutina. También se animó la temerosa gallina, junto a sus polluelos, y los gatos, enemigos de la lluvia. Orgente Dos columnas de manifestantes, una del campo y la otra de la ciudad, marchan hacia la Plaza Homero, levantando pancartas, que dan testimonio de sus respectivas posturas beligerantes, aunque no se descarta que haya infiltrados entre ambas filas. Si las vacas son gordas, queremos ver los beneficios, no a la discriminación de los pollos. Naturaleza, El sol y el viento son nuestros aliados, diógenes al poder, plantemos al vaca y apio, donen alimentos para los comedores populares. ¿Y el otro grupo, trigo urbana? Tecnología, sí, queremos héroes y no antihéroes, no a las retenciones del trigo de exportación. El maíz y la soja no compiten. Si no fuera por temistocles, hoy fumaríamos hashish en Nerguilé. Un respiro, co, monóxido de carbono, ño, co, ño, coño. Aguardamos el cruce de los dos movimientos y que al encontrarse en la plaza, en lugar de darse golpes de puños y de que se insulten y se amasigen, infringiendo la paz que debe regir durante los juegos, se sienten a dialogar filosóficamente. The Pericles Journal Serie de fotografías Notas Chemen Alolva o trigo de Grecia, muy bueno para combatir las anemias y el surmenage. Ajedrez Juego creado por Isa hacia el siglo VIII, practicado entre los persas, los chinos y los hindúes, y llevado a Grecia por los mercaderes, fue un entretenimiento en las cortes. El rey Hiram premió al juguetero como éste pedía, porque había resuelto un conflicto de territorio mediante una partida de ajedrez. Le obsequió un grano de trigo por cada casilla del tablero. En progresión geométrica, son 64, no alcanzaron los graneros del reino para pagarle. Olimpiadas Juegos iniciados en 776 a.C. que reunían en igualdad a todos los griegos. Alejandro de Macedonia, previa demostración de su origen heleno, ambicionó también un triunfo olímpico, participando en la categoría lucha, y desestimando sus propias palabras cuando fuera invitado a participar. Lo haría si los demás participantes fueran reyes. Soldado griego, que en el año 490 murió de fatiga, tras haber corrido unos 40 kilómetros desde Maratón hasta Atenas, para anunciar la victoria sobre el ejército persa, y evitar así que las madres griegas mataran a sus hijos y se suicidaran, porque así lo habían convenido si al final del día no recibían ninguna noticia de sus esposos, y en honor a la hazaña de Filipides, se creó una competencia con el nombre de Maratón. Leandro Leandro nadaba todas las noches de Asia a Europa, en el mar de los Dardanelos, guiado por una lámpara, hasta la torre de su amada Jero. Una noche tormentosa, un fuerte viento apagó la luz, y Leandro, envuelto en olas poderosas, se ahogó. Su cuerpo fue arrastrado hasta la costa bajo la torre de Jero, quien, desesperada, se arrojó de allí al mar. La natación, como disciplina gimnástica, constituía una de las áreas de adiestramiento de los guerreros persas y espartanos. Védaro, el Ícaro y el Lamerinto de Creta El rey Minos ordenó su construcción para encerrar a un monstruo, mitad toro y mitad hombre, que devoraba mancebos y doncellas cada año. Védalo e Ícaro confeccionaron alas con plumas de aves, usaron cera para adherírselas y escaparon de la isla. Acercarse al sol era el riesgo, y el desobediente Ícaro sufrió las consecuencias. Patacúfete Una interjección que solía expresar el actor argentino Pepe Biondi cada vez que el guión lo llevaba a conflictos irresolutos. La composición musical El Grito de Guerra, un florilegio de Ed Sabruptos, incluyó esta voz como estribillo para remarcar la acometividad del equipo de rugby argentino Los Pumas. Y tú, ¿conoces la canción infantil El Zapato del Payaso? ¡Entónala! Ya es momento que el payaso tenga su zapato, que el circo no cubra los gastos, que el trapecio sea un garabato, que no hay mofe para el gato. En fin, nada habrá si no hay payasos, y no hay payasos sin zapatos. ¿O alguien vio semejante cosa? Si zapatos tienen muñecos y monas. Pero el zapato del payaso, pero el zapato del payaso, no es igual, es más grande. Ya lo sé, pero ¿acaso no hay zapatero diestro que sepa hacerlo? Pero el zapato del payaso, es decir, el payaso, ¿el payaso qué? El payaso, no tiene, ya sé, no tiene con qué pagar, pero, no, ¿cómo no? No quiere el payaso, ¿que el payaso no quiere zapatos? Porque es gordo, porque es pesado, porque es anciano, porque le duelen los pies, porque desea sonreír y reír, pues que no tenga su zapato. Oh, mi payaso, que no tenga su zapato, que el circo no cubra los gastos, que el circo no cubra los gastos. ¿A quién saludas payaso? ¿Cuál la farsa que merece el aplauso? ¿Cómo puedes guardar tus lágrimas? ¿Qué clase de soledad la tuya? Del ruido no se asusta. Pero, ¿sabes que la multitud golpea sus palmas? ¿Y que han formado dos inmensas manos para venerarte? ¿A dónde irás después? ¿Quién te seguirá hasta tu tristeza, cuando tu falsa ilusión se quite la máscara, y el cielo azul sea el reflejo de tu pena? ¿Y los niños, esos que te besan, besan la alegría? ¿O el esmalte muerto? ¿Recordarás sus risas, cuando en tus callejones de soledad, con ojos secos, lagriméis tu desesperanza? Pero ahora, frente a todos, eres el rey del disparate, en quien las dudas del mundo, se trocan en felicidad. Continuará, continuará. Gracias.